En Resorte Media vas a encontrar los espacios fílmicos y los equipos que necesitas para hacer tu podcast al más alto nivel de calidad audiovisual. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 para acompañarte en ese proceso para tú también aprovechar y rentabilizar las plataformas divergentes como YouTube y Facebook. Iván Ruiz rompe el silencio en un palo periodístico que da el colega José Peguero en sus exclusivas. Y yo quiero comenzar diciendo que ciertamente no todo aquel que va al Estado a dirigir una institución va con los deseos de corromperse, con los deseos de lucrarse. Iván revela en esa entrevista que el presupuesto original era de 600 millones de pesos y que él mismo le dijo a los ingenieros que eso el presidente no se lo iba a aceptar y que por lo tanto había que rebajar eso. Y dice que se concentró en, digamos, en las cosas básicas que necesitaba el canal para operar a un nivel por encima de lo decente. Yo estuve en el canal 4 hace unos meses y en efecto es verdad, como dice Iván, que las instalaciones, la parte física, el edificio en sí se ve muy bien, pero hay deficiencias a nivel de los equipos que se utilizan para filmar. Y esto me parece como una contradicción que se resuelve cuando usted recuerda cómo se maneja las cosas en el gobierno, en el Estado. Bueno, simple. Siempre habrá una mayor facilidad para sacar una partida de dinero para pagar una comisión o para pagar un favor político a través de una construcción de bloc y cemento, como se dice. Siempre es más fácil sacar dinero por esa vía que un presupuesto, por ejemplo, destinado a comprar cámaras. Finalmente, el presupuesto fue de 226 millones de pesos. Y en esa entrevista, que les invito a que la vean, Iván Ruiz se defiende de todos aquellos que le atacan. Sin embargo, como nuestra esencia no es tanto la noticia, sino la reflexión y el comentario político o de temas de actualidad, vi la entrevista y hay cosas que no me gustaron. Hay cosas que no me agradaron y que incluso me hacen cuestionar inmediatamente la mentalidad de Iván Ruiz. El primer detalle que vi que no fue de mi agrado fue cinco premios soberanos en el despacho de Iván. ¿Por qué esto me perturbó? Porque me hace ver que Iván Ruiz está pasando o estaría pasando por el típico proceso en el cual el funcionario, una vez llega a ocupar un despacho en una institución pública, pasa por un proceso de somatización y extensión de su personalidad que termina haciendo que ese espacio sea sentido por él como algo que le pertenece. Esos cinco soberanos ahí, para mí, no buscan nada. Esos cinco soberanos que tiene Iván Ruiz en ese despacho deberían estar en su oficina personal, en su empresa Neuronas. No sé si Neuronas aún está operando. Era una empresa creativa que tenía Iván Ruiz y estoy hablando de unos diez años atrás. Ignoro si aún está en pie, pero en su oficina personal eso se justifica. Pero premios, los premios que le corresponden a él en el sector privado, según mi criterio, no deberían estar en un despacho de una institución pública. Y usted dirá, bueno, pero si tú hubieses visto ahí una foto de su familia, tú no dices nada. Claro que no digo nada, porque el aspecto familiar es algo que donde quiera que tú lo lleves a nivel humano te hace sentir bien. Los premios lo único que hacen es regocijar nuestro ego. Y si lo llevamos a un despacho de una institución pública, existe la gran probabilidad de que Iván Ruiz se manifieste como tal. Entiéndase, estos premios ahí me recuerdan quién soy, yo gané tanto soberano, tú el que está aquí un chivito jarto de juego delante de mí. No es que tenga que ser así, no es que haya sido así, pero esos elementos ahí me invitan a hacer esa reflexión. Lo segundo, que no me gustó y que de repente a usted diría, wow, qué bien Iván Ruiz, bravo por él, que de hecho él puede tener buenas intenciones. Pero eso no fue música para mis oídos. Y fue cuando él dijo que ante la deficiencia de cámaras en el canal del estado, él ha tenido que operar con sus propias cámaras. A mí eso tampoco me agradó, porque ese proceso en el cual tú llegas a un lugar donde hay carencias y tú terminas por suplir aquello que debería estar de tus propios recursos. Lo que hace mentalmente es forjar una especie de conexión entre lo tuyo y lo del otro. Y el hecho de que tú estás supliendo al otro, ¿adivinen qué? Termina ocurriendo esto. Se da una sinergia en la cual a nivel psíquico llega un punto en el cual tú dejas de reconocer, dejas de discernir esa barrera que diferenciaba lo tuyo de lo del otro. Entonces pasa a ser una línea recta en donde todo se funde y ya tú dejas de percibir eso, lo cual podría llevar a Iván Ruiz a hacer lo contrario. Cuando el canal tenga las cámaras que se mandan a comprar fruto de ese presupuesto, etcétera, va a pasar que wow, son más modernas que las mías. Porque yo no puedo tomar las del estado prestadas para mis asuntos total. Yo en el pasado le presté al estado las mías cuando ese canal no tenía. Ojo, no es que vaya a ocurrir, pero Iván Ruiz está entrando en un terreno muy difuso. Él hoy le está prestando sus cámaras al estado, al canal como tal, para salir adelante. Pero ¿qué va a pasar cuando lleguen las cámaras que él va a comprar para el canal 4 y un día X quiera hacer algo en el sector privado y caiga en cuenta técnicamente de que las cámaras que él necesita son precisamente las personas que están allí? No se va a querer cobrar ese favor. Todos estos son cuestionamientos que tenemos que hacernos aprovechando lo que él mismo ha revelado. No me gustó eso. Lo tercero, que pudiera parecer también algo ingenuo, fue su enfrentamiento con el director de presupuesto, Rijo Presuerto. Tampoco me gustó, porque lo que él narró ahí fue, digamos, que él terminó convenciendo al director de presupuesto de que esos 226 millones, digamos, era lo que se requería, lo mínimo que se requería para seguir avanzando. Una vez se da que él cede, entonces lo que tenemos es a un Iván Ruiz empoderado, a un Iván Ruiz avalado. Y honestamente, yo no sé si Iván Ruiz en su foro interno podrá manejar esa victoria con prudencia, o si más bien hará lo que termina siendo el típico funcionario, que cuando le tumba el pulso a un elemento que está cercano al presidente, a un elemento tan decisivo e importante como un director de presupuesto, siente entonces que tiene carta blanca, que tiene luz verde. Ese fue el tercer punto que no me agradó. Y el cuarto, que tampoco fue música para mis oídos, fue tirar el canal totalmente por el suelo. Incluso, siendo así, era prudente no llegar a ese nivel en su justificación. Porque ahora, lo que estamos viendo es la construcción de un Iván Ruiz, no como gerente, sino de Iván Ruiz el Mesías, el salvador, el individuo único portador de la solución para que ese canal funcione. Yo no tengo la mínima duda de que Iván Ruiz tenía la capacidad de levantar el canal cuatro. Lo hizo con el show del mediodía, cuando ya todos en República Dominicana entendíamos que ese programa había cumplido con su ciclo histórico. Iván Ruiz vino a los incrédulos, y en ese grupo estaba yo también, a demostrarnos que no, que estábamos equivocados. Yo no dudo que él tiene la capacidad y el know-how para levantar ese canal. Ahora, cuando tú en ese proceso de justificarte, tiras totalmente el canal por el suelo. Y cuando comienzas a ver los primeros atizos de éxito, ¿qué es lo que suele pasar? Bueno, pues suele ocurrir que el individuo se sobreestima, que el individuo se sobrevalora. Él puede ser brillante, pero a raíz de él se verá como una persona mucho más brillante aún, y eso a mediano y largo plazo. Adivinen qué tiende a provocar. Bueno, a que tus propios éxitos se conviertan en reveses, porque fruto de esa sobredimensión, de esa sobrevaloración, llega un nivel en el cual tú pierdes el contacto con la realidad. Esos fueron los cuatro puntos que no me agradaron en la exposición de Iván Ruiz. En verdad, quisiera estar equivocado, porque el éxito de Iván Ruiz en el canal cuatro es el éxito de la comunicación en sentido general, porque no nos hace mal tener un canal con un tipo de contenido que se diferencia un poco. Por último, decir que lo de Iván Ruiz en el canal cuatro es totalmente una contradicción, porque Iván Ruiz viene del sector privado. ¿Pero de cuál sector privado? Bueno, del sector privado, de los canales que se han beneficiado del fracaso del canal cuatro. Porque, por ejemplo, para que tengan una idea, ese presupuesto que se invirtió en la pandemia en temas de educación, si se hubiese tenido un canal cuatro operando, un canal cuatro con un rating más que decente, ese presupuesto o gran parte de él, el Estado se lo hubiese ahorrado y simplemente hubiese sacado al aire esa programación educativa a través del canal del Estado. Pero, irónicamente, ahora va una persona exitosa en el sector privado de la comunicación a tratar de relanzar el canal público, el canal del Estado. Lotedón tiene el sorteo del once de septiembre, que es el que se corresponde con el 22 del mes de agosto, en donde salió un ticket ganador, pero nunca apareció el ganador. Y por protocolos de pro consumidor, pasan siete días, si no aparece, pues tiene que volver a colocarse fecha del sorteo y será este once de septiembre. Y la buena noticia dentro de todo esto es que ahora tú tienes otra oportunidad para llevarte esos dos millones de pesos jugando el agarra cuadro desde el cinco de este mes en curso hasta el once, que es el día del sorteo. Ya lo sabes, la suerte está echada. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Ahora tiene los medicamentos para la hipertensión y la diabetes con un 30% de descuento, amén de su habitual 20% de descuento en los medicamentos ya normales. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto. Tenemos un apartamento en el millón, les cuento que tiene unos 130 metros, 2.5 baños, parqueos, techados, paralelos, una amplia sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación de servicio con su baño, balcón. Esto es en el tercer nivel. Tiene lobby, gas común, seguridad a las 24 horas, ascensor y planta full, portón eléctrico e intercon. Para tener más detalles, puedes escribir al 829-741-361. Este apartamento está en el millón listo para estrenar. Pero también tenemos, señores, un local comercial. Si ya estás a nivel de, digamos, de estar en una plaza, vete a Piantini. Esto es un local de 48 metros en un tercer nivel, en una plaza con ascensor y escalera. María Randa, asesora inmobiliaria, puedes contactarla igual en el 829-741-361. Te pasamos su contacto local, comercial de alquiler en Plaza de Piantini.